1 y 38, miren lo que tengo en mis manos, es un oficio enviado al doctor José Luis Pérez Guadalupe, presidente del Consejo Nacional Penitenciario. El asunto en referencia se comunica posible fuga de internos del establecimiento penal Miguel Castro Castro. Tengo el agrado de dirigirme usted, quien firma la carta es Walter Orellana Blote, general de la policía, director de la Policía Nacional del Perú. Tengo el agrado de dirigirme usted para hacer de su conocimiento que mediante documentos de la referencia comunican sobre una posible fuga de internos del establecimiento penal Miguel Castro Castro. La versión está basada por el hallazgo de un forado de aproximadamente 20 centímetros ubicado en el segundo piso del ambiente 17 del pabellón 3B, el mismo que estaría siendo planificado por el cártel de Sinaloa, así como internos de nacionalidad colombiana y mexicana recluidos en los pabellones. 1A y 3B, dado a sus altas sentencias de penas privativas de la libertad. Ante la información enunciada, se sugiere, se dispongan las medidas pertinentes de seguridad a través de su administración, a fin de evitar posibles riesgos de fuga o rescates. Muy bien, esa es la información que tenemos de último minuto. Esta carta tiene fecha del 19 de agosto del 2013, en la que el general de la policía, Walter Orellana Blote, pone en alerta a José Luis Pérez Guadalupe, presidente del Consejo Nacional Penitenciario, sobre el hallazgo de un forado de aproximadamente 20 centímetros en uno de los pabellones del penal de máxima seguridad, Miguel Castro Castro. La alerta se hace porque precisamente en las invenciones donde se ha encontrado este forado, purgan condena internos con altas sentencias, penas privativas de la libertad bastante altas. Se sospecha, según este comunicado, que la fuga habría estado planificada por el cártel de Sinaloa, internos además de nacionalidad colombiana y mexicana. Esa es la información que tenemos. La policía, como se están leyendo, detectó un forado y alerta sobre una posible fuga en el penal Miguel Castro Castro. 1 y 40. Pausa.